Nobody es una película protagonizada por Bob Odenkirk Sí, sí, el abogado de Better Call Saul y Breaking Bad Yo sé, yo sé que todos venían hablando mucho de esta película desde hace meses pero recién ahora me pude sentar a verla y la verdad es que ya a los 5 minutos de empezada dije ¡La puta madre! ¿Qué carajo estuve haciendo que no vi esto antes? Acá Odenkirk interpreta a Hatch Mansell un contador bastante aburrido de su vida rutinaria y suburbana Una noche dos ladrones entran a su casa a robar y algo en la cabeza le hace clic y ahí es cuando nos enteramos que Hatch en realidad es una especie de ex agente de inteligencia recontra turbio y entrenado para matar La cuestión es que sale a vengarse de los ladrones y accidentalmente empieza una guerra contra la mafia rusa Está dirigida por Ilia Nyshuler, el mismo tipo que hizo Hardcore Henry una película de hace un par de años está filmada toda en primera persona, como si fuese un videojuego y de hecho Nobody es apenas su segunda película pero si algo nos queda claro es que Nyshuler es un tipo al que le gustan mucho las historias que van al palo todo el tiempo Me quedo corto si digo que el ritmo del montaje de Nobody es frenético porque una vez que se plantea el concepto principal, el vértigo no afloja nunca y en parte ese ritmo también se lo debe a la economía de relato que maneja porque te cuenta lo justo y necesario del personaje para que te metas de una en la trama sin ningún relleno en parte Bob Odenkirk está tan bien en la película porque justamente es el héroe de acción menos pensado ese estilo que tiene tan antihéroe es lo que sorprende y al mismo tiempo es lo que lo hace creíble pero ahora sí, por favor, ya que con esta película digamos que la pego bastante lo único que pido es que por favor no me lo conviertan en el próximo Liam Neeson por favor es un personaje que habla poco pero dice mucho desde lo gestual y lo físico algo muy parecido a lo que mencioné en el video anterior cuando hablé de la actuación de Nicolas Cage en Pig las miradas, los gestos, la forma de caminar y otros detalles así cuentan todo lo que necesitamos saber del personaje no es casualidad que el guionista de Nobody sea el mismo de John Wick también por eso es inevitable encontrar similitudes si bien en Nobody hay un poquito más de humor negro y también hay una lectura muy interesante sobre la monotonía y sobre ese infierno que parece ser para muchos la vida suburbana en Estados Unidos para mí Nobody es como una mezcla entre John Wick y Barry la serie de Bill Hader pero con un poquito de crisis de la mediana edad con ese momento en que llegamos a un punto en que decimos esta es mi vida esto es todo todo va a ser así de ahora en más además también explora esa dualidad que existe en todas las personas el costado bueno y el costado malo y esto último es algo que está presente en varios personajes de la película no solo en Hatch lo que le pegan a Bob Odenkirk en esta película por el amor de Dios él estuvo entrenando casi dos años para este papel y la verdad que se nota porque físicamente está 10 puntos de hecho él hizo casi todas las escenas de pelea y justamente si ven la película se van a dar cuenta que en los momentos de pelea no hay cortes y obviamente se puede ver clarito que es él el que está ahí digamos dando y recibiendo y la verdad que eso le aporta un montón de realismo a la película los personajes secundarios aportan un montón aparece Christopher Lloyd y la rompe hay secuencias con una musicalización excelente es una peli de acción, peleas y tiros como tantas otras pero acá lo importante no es el qué sino el cómo cómo nos cuentan esto que ya vimos mil veces de una forma súper entretenida con una historia que empieza tranqui y de a poquito se va yendo al carajo pero nunca deja de entretener así que le voy a dar 4 estrellas y media espero que les haya gustado mi review por supuesto en los comentarios cuéntenme ustedes qué les pareció Nobody una película que por cierto digamos que se encuentra por ahí dando vueltas por internet recuerden que todo el contenido de hoy sale cine también lo encuentran en motion.com.ar y este video por favor compartanlo arrobenlo, me gustenlo suscríbanse al canal tienden la campanita y todas esas cosas que digo siempre al final de cada video mi nombre es Ale Turdó y una vez me saco una foto con un espejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!